¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Metaron a Héctor, muerto! ¡Metaron a Héctor! ¡Metaron a Héctor! ¡Lo mataron! ¡Héctor! ¡Salud, de Los Sánchez! ¿Salud, qué pasó? ¡Metaron a Héctor! ¡Noti, no! ¡Noti, no! No, 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 amigo, no, amigo, no. Yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blan, 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 blan. Llego el patrote pa' formar tremendo de pelote. Un pie al bote y van a terminar usando gote. Trote, o le pongo el h en el bigote. Relax, estás meando fuera el pote. Uy, ahora me ronca de malote. Yo te hice, tú eres tremendo, sopla bote. Pírate, que de balas tengo un lote. Sancho panza, tu jefe sigue siendo Don Quijote. ¿Qué ni se te ocurra? Vas picando con la burra. Loco por darte una zurra. Pongo susurra. Y te voy a sacar la churra. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerque el final. Rumores que hay. Por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerque el final. Rumores que hay. Por unos que llevan y por otros que traen. ¿Cuál es tu gana la de chícola? Papi, tú eres un terrícola. No te viva la película. O te falto la clavícula. Papi, estás charreando. Vuelve y paga la matrícula. Papi, tú como estos capas y los de sartén. Y en florence les encuentran la partícula. Cuando vencule se mean. Se les explota la vesícula. Usted es el dielco. El de la que venden es la agrícola. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerque el final. Rumores que hay. Por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerque el final. Rumores que hay. Por unos que llevan y por otros que traen. No te hagas el pecho. Llego pa' tu saber viejo. Por que tú roncas y tú has visto como los dejo. Coja consejo. Mejor te despele de los collares. Ni las patas de conejo. Yo soy el lobo. Y ando en busca de los vejos. Dale pa' atrás. Cabo, no te despeguejo. Blanc. Y no viste ni el reflejo. Ven, verme. Móntate cabrón que vas pa' lejos. Esta va dedicada. Esta va dedicada. A los que todas las noches sueñan. Con verme muerto. A los que decían que cuando me fuera solo era hombre muerto. A los que con la boca me han matado, me han velado y me han enterrado. A los que con la boca me han metido hasta preso. A los ocultos. A los que se dejaron ver. Y a los que faltan por mirarse. Aquí van 18 temas pa' que me quieran más o me odien más. Oye. Y a los míos. Tranquilo. Que sigo vivo. Son rumores. Son rumores. De Bad Boy. Mandoquín.